El aumento a los combustibles ya está haciendo que los productores sientan en sus bolsillos el impacto, sobre todo al adquirir los insumos necesarios para la producción, indicó Martín Félix Elenes, presidente de la Unión de Propietarios de Tortillerías. Dijo que no solo la alza en la gasolina les afecta, también el aumento al gas LP y la energía eléctrica. Sí, pues bueno, se habla del aumento de la gasolina, no nomás la gasolina. Ya, pues ahorita, de hecho, ahorita acabo de cargar gas en mi negocio. La luz, las refacciones, la harina, bueno, todo lo que repercute para la elaboración de la tortilla, pues ya nos subió demasiado. El gas nunca esperamos nosotros que tuviera una alza tanto que, pues, quedamos impactados con ese tipo de aumento. Señaló que esta situación los está obligando a subir un peso más el kilo de tortilla, es decir, que llegue a costar los 17 pesos. No estamos abusando en el alza al precio de la tortilla, estamos aumentando un peso nada más. Nosotros nos estamos quedando bajos, muy abajo, sin embargo, estamos nada más aumentando un peso. Aquí todo está subiendo, la leche sube cuatro pesos, el queso está subiendo siete pesos por kilo. Nosotros estamos subiendo un peso nada más. Nosotros tenemos ahorita, con el nuevo aumento de la gasolina, el gas y la luz, ya tenemos alrededor de casi 300 por ciento, lo que se nos ha aumentado todo lo que conlleva la elaboración de la tortilla. Ahorita estamos quedando a 17 pesos el kilo de tortilla. Hay algunos municipios que van a estar en 16, en 17, en 18. Ese es el precio que se va a manejar, 16, 17, 18. Félix Selenes dijo que en comparación con otros productos, la tortilla es la que ha aumentado poco, ya que hay productos alimenticios que han tenido un aumento de tres a cuatro pesos, impactando fuertemente en la economía familiar. En la edición Carlos Castillo para las Noticias TVP, Paloma Gutiérrez.